¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo aquí al canal, aquí estamos con TheLondArk, ¿vale? Vamos a continuar por donde lo dejamos la última vez, si os acordáis porque yo llevaré aproximadamente una semana y poco que no he podido jugar a este juego y lo voy a jugar hoy para empezar a grabar para las... uff, a ver, ¿qué llevo? Esto, enciéndelo porque es que no veo nada, vale, si no recuerdo más lo que tenemos, tengo hambre, tengo sueños, tengo un poco de todo, no me acuerdo ni como lo dejé, vale, ahora vendremos a rebuscar lo que tenemos que coger, que es el kit de escalada de la hija de nuestra abuelita, apaga, no me voy a gastarlo todo, ¿vale? Nos vamos a acercar aquí al fuego, vale, todo esto lo tiré, tal, 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 de acuerdo, necesitamos comer, eso está muy, muy, muy claro, té de hierba, conejo, fresco, crudo, cocina al conejo, me lo vamos a comer, nos vamos a acostar un par de horas, ¿vale? El triángulo, podéis acordar que no me acuerdo ni de los botones que le tengo que dar, os lo digo en serio, vale, vamos a comer esto, vale, vamos a agua potable, también, de acuerdo, y ahora, a ver, pero no es mejor que lleven, tengo sueño, vale, no tiene herramienta para hacer esto, vale, pues muy mal, si no tengo herramienta para hacer, pues no me hace mucha desgracia, vale, si, hombre, a ver si le vamos a quemar la gas a la pobre abuelita, coge, anda, vale, apagamos, vamos a dormir, tenemos que dormir unas 5 o 6 horas, se nos tiene que hacer de día, cogemos, cogemos el key de escalada, y no iremos, a ver que más no encontramos, por el otro, que, de no sé todavía, tío, joli, tenemos otra 4 o 5 horas, a ver, tenemos que descansar, y no iremos que cuando se haya hecho de día, ahora se está haciendo de día, nos hace falta volver a comer, vale, tenemos que beber agua, vale, y tenemos que comida de perro golpeada, no la comeremos, porque tenemos hambre, coño, pues sí que sube la comida de perro, madre del amor hermoso, vale, no tiene para esto, va, va, venga, vamos a buscar aquí de escalada, ya que se está haciendo de día, no vayamos a perder más tiempo, primero, vamos a ver si encontramos cosas interesantes, retrete, no voy a coger más agua, porque ya tengo, uuuh, ah, no le puedo coger nada, 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 pues no, muy mal, abuelita, muy, muy mal, esta será, esta, donde tiene el kit, abrir baúl, abriendo, inspeccionando, y aquí está, cuerda de alpinismo, bueno, cogemos, uuh, chaqueta de cuadros casi nueva, trofeo, carcetines usados, y este, el mapa que muestra la ruta de Liria, atravesó para salir de la zona de Mirto, aquí hay más, vale, pero, vale, de acuerdo, coger, coge, hombre, ¿cómo vas a dejar esto? Vale, capítulo 4, paraíso escondido, vale, vamos a ir abajo con la abuela, le vamos a decir, uuuh, muchas gracias, por todo, vale, me he dejado su casa, y ya está, es que ya más, uuuh, vale, venimos aquí, tenemos que tirar cosas, porque voy 39, fija, llevo 9 cosas de más, vale, pues verá, como, abuelita, acabo, confianza, acabo, eh, manobra de piel de conejo, granos, dar objetos, palo, abrelata, te voy a dar un abrelata, no te voy a dar, vale, no te voy a dar la ración militar, eso te lo claro, ¿qué puede contarme sobre el granoso? Nada, nada que no pueda leer, tú mismo en un buen libro de historia, ah, por amor de Dios, toma esto, uy, madre gris, confía más en ti, acabo, muchas gracias, madre gris, le damos, y, ah, ya, mira, vale, tengo aquí una mosca, os lo digo en serio, ¿qué asco de mosca? ¿esto qué es? trampa, ah, esto es lo de la trampa, vale, vale, blip, 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 vale, vale, tenemos que tirar cosas, habíamos dicho, vale, lo que antes de tirar, había conseguido ropa nueva, no, a ver, 8, no, a ver, me lío, eh, vale, tengo esta, esta me sube unos 5, vale, me voy a poner esta, y luego está esta, esta, con esta el frío aguanta, esta aguanta 82% de frío, sube todo, pero, corro malo, pero de temperatura, vale, esto es sortar, vale, y luego estamos hablando de unos carcetines, 77%, 42%, de viento esto aguanta más, nada, lo siento, no me sirve, no me sirve, no me sirve en ese, aquí, coge los carcetines, cogelos, vale, lo cogemos los carcetines, no había caído yo en esto, compañero, 59%, vale, con esto, sí, y esto lo vamos a sortar, vale, llevamos los guantes, vale, 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 tengo que tirar más cosas, 38 de peso, vale, esto no lo voy a tirar, eh, la palanca, tampoco, piedra de afila, herramienta, combustible de farol, antorcha, bidón, cartucho, combustible de farol, porque esto y eso no se me junta, es una de las preguntas del millón, kit, pues habrá que tirar, 2, 37 de peso llevo, vale, luego aquí, que llevo, tómatelo, bajaremos algo, vale, he tocado este de hierba, porque quiero fuera, tirar a 5, sortar, vamos, bebe el refresco también, vale, metete el refresco también, vamos a sortar eso, y bebe esto, me quedo aquí con uno, eh, de comida, no me gusta nada, absolutamente nada, lo que llevo de ropa, lo que tengo para ponerme, vale, hay que sortar, así que, va, voy allá, sí, eh, vamos a cambiar, vale, es que no me fío, no vayamos a caiga un, un logo aquí fuera, vale, de día, completamente, y tenemos que ir aquí, vale, entonces, eh, yo, estamos aquí, estamos aquí, en la madre gris, mmm, gasolinera para arriba, vale, parque de Milton, vale, ya sí sé dónde es, venga, vamos, vamos, va, esperemos que con lo que he sortado, no me dé problema, vamos, vale, osito, osito, digo yo, lobito, lobito, porque sé que también hay lobos, más, más lobos, sé que hay osos más, más adelante, así que, por eso, eh, y esto no lo quiero apagar, porque no llevo cerillas para poder, para poder, lo que encenderlo después, que es una gran, pues nada, para ser claro, eso, vamos, vamos a ver, eh, no, vale, para correr a este, se nota, eh, cuando llevas una semana y pico sin jugar a un videojuego, se nota, eh, se nota bastante, porque me pierde un poco los botones todavía, vale, es por aquí, eso que ha sido, eso nunca me lo había hecho a mí, pero bueno, va, hay que correr un poco más, tenemos que llegar aquí, pero para arriba, es que era una zona que había muchos conejos, y ahí subiendo, ahí había una caseta, vale, 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 era así, es por aquí, por aquí, ahora estamos aquí tirando a la derecha, aquí siempre había lobos, también, vale, vale, está nublado, pero es de día, yo, una cosa que no, vale, ¿dónde está el lobito? Lobito, que me dure la antorcha, porque como no, no dure la antorcha, estamos muertos, completamente muertos, vale, está la gasolinera, vale, está la gasolinera, vale, está la gasolinera, tenemos que tirar, para esta zona, si no me equivoco, va por allí el lobo, todavía va, se está quedando luego atrás el lobo, porque se quede muy atrás, porque no sé lo que nos va a durar la antorcha, y no me hace ni chispa de gracia que se me apague ahora mismo, cuando estoy llegando, me matará, y tendremos que volver a empezar desde la casa, me cago en el lobo y en todo el lobo, yo creo que voy bien, vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque ya me estuve, la gasolinera, tenemos que tirar más para allá, tío, ahí está, es para arriba, tío, no es, vale, vale, que nublado, nublado me desoriento mucho, también deberíamos de cazar, porque solamente me queda una ración militar y no llevo nada de carne, ni podría, ni cruda, no llevo absolutamente nada, ahí está el lobo, ah, mira, es por allá arriba, vale, porque ahí está la gasolina, se va, se va, se va, se va el lobo, que si tuviera un, no puedo, porque como apague la antorcha y me vea el lobo, la hemos liado, tío, si viniera para acá, le asustaría con la antorcha o con la bengala, o sea, es que gastaría una bengala por llevarme un conejo, eso también os lo digo, vamos a ver, vale, vale, no, 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 vale, vale, es que si tuviera un rifle, macho, vale, vale, supuestamente tenemos que irnos por esta zona, vale, aquí está, ahora lo que tendremos que hacer, seguramente, colocar cuerda, vale, vale, ya está la cuerda colocada, lleva demasiado peso, y, adiós, antorcha, no, claro, acciones, romperá por lo menos, a ver qué materiales nos da, bajará de peso, digo yo, por lo menos, digo, no sé, y aquí, no voy a romper, llevo dos, esta tiene 15 y son 72 acciones, vale, 31 me da, 31,4, los billetes, sortad, 31,9, todavía, esto que es, cogollo de la cabeza, que brota, que brota de la, de la, sortad, que, que más suerte, hombre, que no me quiero, no quiero quitarme, bebe agua, de un litro con 13, 30 con 1, vuelve, no tengo sed, sortad, vamos a sortad, sortad, vamos a sortad, medio litro, casi, vale, 30, vale, tenemos que hacer algo, esto, sortad, 30 con 17, tengo 4, 4, vale, ya está, voy, ya ves, pero justo, de peso, me voy, vale, uh, a ver, puedo girar, hostia, sé, ah, pero no puedo girar la cabeza, ¿sabes? vale, vamos, no, 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 vale, me han torcido hasta aquí, me ca... ¿qué ha sido eso? ¿quién me ha disparado? ¿por qué esa cuerda era más vieja? era la cuerda, vale, me han torcido, se ha apagado, ah, no, o sea, la papá creer, cago, esto me cago, ponte, no, no, ponte, aunque sea, por si viniera, algún lobito, vale, vale, vamos a ver, porque tendremos que hacer fuego, seguramente, vale, continuamos, tengo que encontrar un sitio donde protegerme del frío, no sé, vale, ahí hay, es un conejo, vale, no, es un conejo, eh, coge piedra, y vamos a ver si somos capaces, por lo menos uno, y la mosca, os lo digo en serio, eh, va, venga, soy malo, pero vamos, va, aquí viene un conejo de frente, hay que cazarlo, tío, es que necesito la comida, madre del amor hermoso, no, me acerqué demasiado, viene para acá, viene para acá, a ver, toma, eres mío, lo siento, nos vamos a intentar llevar dos, por lo menos tengo dos de carne, vale, vamos a ver, y este también, llevo demasiadas cosas encima, mira, ah, y, y qué quiere que sortemos, a ver, recoge solamente la carne, deja el pelo y lo otro, vale, vale, y, ahora lo que, sí, para que no lleves tantas cosas, vale, las sueltas, vale, llevo dos de carne, uff, de temperatura, me está bajando, que da gloria, así que, encontramos el sitio, para, resguardarnos, no sé exactamente, para dónde, hay que ir, esto me viene también, un poco bien, sí, y, sí, vale, vamos, que ir, tengo que ir, aquí, claro, pero si yo, he bajado, vale, tengo que hacer todo este camino, de aquí, seguramente, vale, la anja de piedra, para eso, vale, yo creo que será por aquí, para arriba, vamos a ver, aquí hay una cueva, aquí hay, aquí hay, ahí podemos hacer un fuego, vamos a ver, un saco de dormir, esto que tiene, inspeccionar, uff, comida, energético, cerilla, gracias por la cerilla, 79, tenemos que mirar, cuadro 2, 79, 74, soltar, muchas gracias, esto para encender el fuego, ¿vale? y, 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 ya va a tener que dejar unas cosas, vale, a ver cómo estamos, de sueño, y un poco de lo otro, mira, sueño de ir por la mitad de comida, lo que sí puedo hacer, vamos, cien de loco, cerillas, ¿vale? vamos a encender un fuego, vamos a, al que duerma, por lo menos, una hora, va, necesito esto que sea rápido, va, no puedo estar aquí mucho tiempo, vale, tengo una hora, vale, me caliento, le metemos un poco de, a los palos, vale, vamos a cocinar también la comida, vamos, está muy, muy arriba, está ahí el sol, demasiado arriba, para mi punto de vista, vale, dejamos eso cocinado, ahora le vamos a meter, un poco más de palos, vale, que haga una hora y pico, vamos a sacar, ¿vale? vamos a dormir, echando, una hora, no, no, le he puesto dos horas, y viene un viento, sí, se ha apagado, claro, no se va a apagar, vale, como estoy un poco de todo, tengo, va, recoger, recogemos, y nos vamos, un ciervo, tío, que me dices lo, cógelo, 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 ahora, vamos, quiero, la carne, venga, vale, no quiero, lo otro, ahora mismo, no lo quiero, vale, tengo dos, dos carnes de conejos, por lo menos, cocinadas, que, me las puedo comer, en cualquier momento, que me dé hambre, por lo menos, ahí ya, dormí, hemos guardado aquí, si me matara ahora aquí, un lobo, lo que fuera, no volveríamos a, a la casa de, de, madre gris, como yo le he puesto, mi abuelita, no, vamos a ver, porque no tengo, no me interesa ahora, conejo, vale, eh, va, oye, eso, parece, ah, no, un paro, tío, no sé cómo lo he visto, a ver, corre un poco, nunca había tenido tanta hambre, y eres, muy pesado con la comida, hombre, venga, ya, ya re feliz, ya has comido, vale, por aquí no hay nada, por aquí tampoco, y no podremos escalar seguramente, no sé por qué, pero no, vale, si os digo la verdad, no sé por dónde tengo que ir, ni qué es lo que tengo que buscar, eso es otra cosa, vamos a ir por aquí un poco, ándale, no hay dónde, no, si yo vine por allí, va, venga, vamos para arriba, lleva demasiado peso, otra vez, a ver, venga, conejo fresco, cómetelo, cómete la bolsa esta, y bebe algo de agua, venga, me he quedado sin agua, ojalá el dato de eso, qué tío, sério, vamos a tirar, voy a tirar, voy a tirar, sortar a 5, pues hay que pesa las piedras, vamos, si es que pesa las piedras, y yo antes de ir recogiendo piedras, como si no hubiera un mañana, pero claro, siempre llevaba sobrepeso, pero el tío iba cogiendo las cosas, y lo que yo me estoy dando cuenta, si llevas, si no llevas tanto peso encima, si llevas cosas injustas, que te sube un poco de peso, tanto el hambre, la sed, y la resistencia, gastan menos, que también lógico, como si fuera, en la vida real, la cosa como es, vamos, sube, sube, que te está cansando, compañero, que me he cansado, ha subido entero, no me, que dices, madre mía, como estoy, vale, puedo, llevar, demasiado peso, pero me la puedo llevar, me la puedo llevar, no, vale, lo que si quiero, entonces, como tenemos, 71 acciones, reparar, duración, duración, 45 minutos, cosa que no tengo, seguramente, comete, comete, lo, por lo cansado, que estoy, no me la puedo llevar, porque si le damos, fijaros, kilos, 15, me la quiero llevar, la cosa como es, una hora, levanta, la recojo, 19, necesito dormir más horas, y bajando, si que me ha cansado, la cuerda esa, tío, bueno, la cuerda si que me ha cansado, a ver, pues tengo que buscar un sitio, donde, resguardarme, donde descansar, no, es porque si te, si te caes, tenemos que volver a subir, y si te, tenemos que subir, no tienes suficiente energía, para poder subir, así que, pero que la cuerda, me la quiero llevar, vamos a ver si nos enteramos, vale, si está haciendo de noche, no sé, no, vale, como si está haciendo de noche, que me va a dar igual, vale, aquí, enciende la con leña de cervo, la vamos a encender, vamos a dormir, vamos a meterle varios palos dentro, para que dure, vamos a cocinar la comida, y vamos a andar un poquillo más, pero vamos primero, a ver si se enciende, que es otra de las opciones, que a veces, nos da el error, de siempre, de la costumbre, habitual, pero parece ser que, con esto, no nos va a dar error, ya tengo cerillas, puedo, tendría, y podría hacerme la antorcha, nunca se sabe, si vendrán lobos, vale, vale, vamos a meter, palo, una hora, pero que pasa, porque, nueve minutos, por el viento, tío, he gastado ahí, lo que no está escrito, tío, ¿y dónde les hay una hueva? comida, por lo menos comida, tengo topes, y la sed también, la tengo entera, vamos, corta, corta, riesgo de hipotermia, empezamos a ver, ha pasado, no, el frío, ha pasado, ya lo sé que tiene, la idea congeladas, podríamos volver, a encender el fuego ese, porque parece ser que yo de aquí, no puedo salir, así que, voy a encender el fuego ese, ahora no hace viento, tío, lo que me hace falta, que no vea también, dónde, a ver, nada, que me queda, 0,30, acelerante, me muero, vale, palos, mete los tres palos, madera reciclada, mete, vale, vale, mete una, tres, cuatro, vale, lo que sí, necesito mi saco, no, mi saco de dormir, cuánta hora tengo, cuatro, vamos a dormir, tres, por lo menos, tres, tenemos que dormir, curado el riesgo de hipotermia, vale, nos lo hemos curado, despiértate, por lo menos, la energía, ya, necesito, 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 palos, no puedo, y agua, no tengo tampoco, agua, un litro, de agua, por lo menos, que, vale, vale, herví, purificar agua, herví el litro de agua, lo que no, no he fijado, es cuánto peso, puedo llevar, 20, necesito dormir un par de horas más, mete una de carbón, tengo ahí una orilla, dos horas, dos horas, mete, otra dos horas ahí, venga, dos horas, vamos a descansar, me quedo sin recursos siempre, tío, voy siempre a la, a lo apretado, eh, vale, ahora lo que tengo, mucha sed, no pasa nada, que he hervido un poco de agua, vale, vale, y, 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 no, no, tendré que encenderlo, vale, y esto, que me lo quiero llevar, no, coger cuerda, ahora, me lo llevo, mi cama, gracias, vamos a ver, aquí tiene que haber algo, pues entonces, ¿para qué me ha servido quitar la cuerda, tío? va, por ahí me caigo, eso está muy claro, coge palo, porque es que me queda sin palo, eh, impresionante, nada, 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 no, 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 tampoco, tío, no hay cueva, no, a ver si lo que tengo es, a ver si lo que tendremos que escalar, que eso también puede hacer, no, vamos a ver, que yo me subo, va, vuelvo a lo mismo, tío, no me ha culado a de eso, eh, para nada, va, a ver, me voy a quedar hasta así, el sarro de este, tío, y es una de las cosas que no quiero, no, amigo, ya está, vale, 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 continuamos, por aquí, ¿sabes lo que no he hecho en el fuego que teníamos ahí? Hacerme la comida, eh, a ver si encuentro una cueva, y me voy a poner, y me voy a quedar ahí descansando, una cueva, madre de mi fuego, creo, creo, no, está cerrado, pero, y no puedo, apagar un momento, puedo hacerme, sí, herramientas básicas, vale, prefiero gastar de esto, vale, y ahorrarme eso, para los sitios más peligrosos, se puede decir, es que luego también la antorcha me sirve para los lobos, es que una cosa u otra, pero los palos puedo ir haciendo siempre, puedo coger palos y siempre encontrarlos, pero que no solamente a los palos, que necesito cerillas, vale, necesito tu comida, pero para qué usar cuchillo teniendo, pregunto, simplemente, teniendo el hacha, vale, vale, no, vale, yo creo que por aquí, por donde tenemos que tirar, pero claro, por lo menos carne llevo para cocinarla, bueno, cocinarla, para hacerla, más bien, no puedo sentir mis pies, ¿esto qué es? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿me ha salido aquí algo? amigo, esto va a ser para hacer alguna receta, si no me equivoco, según me han dicho también, me han comentado suscriptos, que estas cosas sirven para una receta, muchas gracias, vale, pero no sé qué tipo de receta será, vale, vamos a ver, no voy a cogerlas todas, porque de momento, parece que hay muchas sueltas por todos los lados, así que, no quiero correr, porque si corro, gasto mucha más energía, aquí estoy teniendo mucho más frío, allá hay una cascada, vale, pero no hay cueva, ¿eh? para poder refugiarse, y estamos sin salida, seguramente, por aquí no me puedo hacer nada, por aquí no me puedo hacer nada, porque me he metido en la cueva, amigo, vale, leña, cógelo, porque vamos, a ver si encontramos carbón, también me sirve, también me sirve, por aquí también, vale, vamos, vale, vamos a descansar aquí primero, vamos a hacerlo con leña de cerdo, vamos a comer, vamos a hacer la comida, y vamos a descansar, vamos a esperar que se haga de día, porque de noche, no me gusta, os lo digo en serio, no me gusta, me gusta de día, porque ven más, ven más allá del personaje, de lo que te alumbra, lo poco que te alumbra la antorcha, o el farolillo, la verdad, así que, y esto es así, así que, haciendo fuego, lo podrían hacer, poner esto también, un pelín, más rapidillo, porque vamos, vale, ya tenemos el fuego hecho, listo, vamos a meterle carbón, los tres palos, vamos a meterle, vale, leña, leña, vale, primero, apaga, de acuerdo, vale, no, quítate esto, vale, hay que hacer esto, por lo menos voy a hacer una, pues si me entra hambre, mientras que duermo, de acuerdo, ahora, vamos a dormir, no, tenemos que descansar, aquí, tenemos, tres, horas, por dormir, las tres horas completas, nos quedan 43 minutos, que en esos 43 minutos, vamos a meterle más carbón, según si es de día, vale, si está haciendo de día, necesito dormir un poco más, vale, necesito dormir, dormir ya más, que se me tiene que subir, eso entero, tío, si no voy a atacar a dos por tres con sueño, vale, guardando, vale, cogemos el saco, es de día, queda eso, tenemos, si no me equivoco, teníamos, tenemos un poco de sed, un poco de hambre, vale, bebe, y cométero, y cométero, de acuerdo, no, y por aquí, si no me equivoco, se saldrá, digo yo, rama, o la mano, no, cinco minutos, necesito, que me hace falta, tío, vale, y no hay nada aquí, interesante, si por ahí he venido, por aquí, aquí no he estado, y otro camino, tío, carbón, cógelo, si no me equivoco, vale, no hay más, si, cógelo, vale, necesito todo el carbón posible, tío, es que, me he dado cuenta, que con el carbón, te sube, vamos, la hora del fuego, te sube una barbaridad, nada, vale, vale, cogemos esto, lo cogemos, y por aquí, no se puede salir tampoco, no, esto sigue, esto continúa, va, 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 vamos, 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 es que yo tampoco veo, ah, que se me taja, se me taja, a ver, cómo va, suelta, suelta lo que decía yo, que no veo, vamos, que no era nada normal, vale, lo hacemos, lo cogemos, encender, y lo encendemos, joder, que cambio, macho, vale, no te creas que es demasiado el cambio, no veas que cueva más, a ver, estoy buscando carbón también, como si no hubiera un mañana, por ahí, pero no me queda más carbón en esta zona, vale, vale, no tengo palos, esa piedra no, ya sé, una piedra gigante de carbón, vale, no quiero más palos de eso, impresionante, la hueva, chico, o tiro para allá, o tiro para acá, para acá, para acá, vale, joder, muy buen sitio, por donde hemos podido tirar, allí ya veo lo, yo creo que ya estamos casi al final de esta cueva, o eso, o va por donde hemos venido, podría haber hecho yo también aquí una hoguera, cuando he entrado, para guiarme, no lo he visto nada, vale, vale, pues apaga, vale, uy, vamos a ver, no creo yo que sea el vídeo más largo de esto, vale, yo creo que lo vamos a dejar por esta parte, vamos a ver por donde salimos, vamos a ver, déjalo, déjalo que lo mates, vete, vete, vete con la escopeta, caral, perroso, creo que, ¿qué ha sido eso, loco? y ahora, adiós, viejo mundo, ¿en serio? mira que esto va por capítulo, menú principal, ha pasado, vamos a ver, continúa, estoy dando, ah, ok, hemos acabado el capítulo 1, son cinco capítulos, es posible, esa es mi esposa, la que estamos buscando, o ah, la cosa que es, fila de este juego, no que digamos, con un juego gráficamente, ni las caras del personaje, que sea muy... pero la historia y la jugabilidad es impresionante. Sí señor. Yo quiero una de esas, tío. No me la dio, mira, la otra velita en que estoy yo, intentando sobrevivir. Yo quiero un lobo, ¿qué? De Lon Dark. Crito el fuego. Sí. Vamos a ponerla, a ver. Sí, vivo. Oh, oso, ¿dónde? Tranquilo, tranquilo. Está a salvo. El oso se ha ido. El oso se ha ido. ¿Quién eres? Mi nombre es Mackenzie. La encontré cuando el oso le estaba atacando. Yo ya he terminado la frase. Ya me acuerdo. ¿Lo has cargado? Salió corriendo. Creo que le di o lo espanté. Está jodido, eh, jaja. Lo espantaste. Así no se dispara. Me alegro de que esté recobrando. Nomada que vale el otro. Qué frío. He extendido una hoguera. Así entrarías en calor. Me duele. Necesito algo para el dolor. Venga, tome esto. Seguro que le irá bien. Escucha. Van a necesitar algo más que un par de pastillas y un vendaje. Está mal herido. Y ese moldico se le puede infectar algo peor. ¿Tiene medicinas más fuertes? No. No. Venga. En la parte de la puerta. ¡Hey! ¿Puedes oírme, viejo hombre? ¿Puedes oírme? Se ha quedado frito. Perdí que hay una vieja presa hidroeléctrica. No es muy lejos de aquí. Es posible que haya suministro. Aguante. Como quiera, aunque se llame. No. Salir no. Vamos a salir. Vamos a ver. Vale. Capítulo 1. Riesgos de infección. Vale. Aquí tenemos una mesa de trabajo. Y aquí podemos hacer trampas. Espero tener tripas curadas. Tócate. Ven. Ya sabemos. No inspecciones. A ver si se va a cabrear el señor. Vale. Cuatro horas. Vale. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Este capítulo. Vale. Hemos salvado. Uy. Libro. Estantería. Servo. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Este capítulo. Hemos salvado. Vale. A este lo vamos a llamar nuestro abuelito. Ya lo que hemos. Ayudado a la abuelita. Vamos a ayudar. A ayudar al abuelito. Vale. Y lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado. Dale un buen like. Déjame cualquier comentario aquí abajo. Que ya sabéis que siempre contesto. Y la verdad. Me está gustando mucho el juego. No juego tanto como otros. Yo tuve que están subiendo. Han subido vídeo. En una semana. Se lo han pasado. Yo no. Yo voy poco a poco. No. No. No me corre prisa. Me gusta disfrutar del juego. No quemar. No quemar el juego. Y nada más. Entonces si hay suscritos. Suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.